¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Eso! Fuerte el aplauso para nuestro amigo Girls Like You Fuerte el aplauso para él, por favor Fuerte el aplauso para que se escuche Que entre más papas, más baila, recuerden Fuerte el aplauso para mi amiga Jessy La Vajerita ¡Bien! También traemos a nuestro amigo Intrañable, nuestro amigo Woody El Disney Pixar Para todos ustedes, especialmente Aquí en Lo de Marcos Muy bien A ver, todos los niños están invitados aquí Aquí con Toy Story A ver, vengan a saludar ¡Vámonos a ver! ¡Hoy está nuestro festejado! ¡Nuestro festejado! ¡Acá está! ¡Huli! ¡Vos! ¡Vos! ¡Aca es nuestro festejado! ¡Mira! ¡Ven para despedirnos a nuestro festejado! ¡Vengan a saludar a nuestro festejado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!